Lista Mariana Abrey, preparada, tiene 15 segundos, preparada, lista, se define Mariana Abrey o Antomaki, quien le da premio al socio Antomaki para Mariana Almada, de Paso del Rey, Mariana Abrey para Mercedes Chayle, DNI que termina en 590 que es de Villa de Mayo, preparada, listas, bajó mucho la barra, creo que la ves que más abajo está, ya. Vamos. 15 segundos, ya pasaron, pero no en este tiempo, de frente tiene que ser. Vamos, que se puede, vamos. ¡Oh! ¡Ay, no te puedo creer! Mirá la repe, por favor, porque si pasa Antomaki, él ha ganado. Mirá esto, mirá esto. No, no se puede creer, ¿eh? Porque había pasado ya. Mirá, qué agilidad, ¿eh? Qué agilidad, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque había pasado bueno Antomaki. 15 segundos, si pasás ganás, preparada, lista, ya. Vamos. A ver, 15 segundos. A ver, a ver, sí. ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Qué bien! ¡Fuerte el aplauso para Antomaki! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Mirá! ¡Mirá la repe! Mira qué bien ¡Antomaki! ¡Eso! ¡La alegría! ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaro!